Para el diputado Ariel Montoya la construcción de esa calle en medio del río Cangrejal definitivamente que no es conveniente para el flujo natural del río y que por lo tanto ellos estarán pendientes de que determina la comisión formada por la PGR y la CERNA que los inspeccionó el día de ayer. Nosotros ya habíamos visualizado en el Google Maps, se puede ver lo que se está haciendo acá en la desembocadura del río Cangrejal y obviamente serán los entes encargados, en este caso ya hay una inspección adelantada de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes y también de la Procuraduría General de la República, quienes ellos a través de esta inspección dictaminarán en qué falta se está incurriendo porque sabemos que existen las licencias para extraer materiales, pero lo que hemos visto hoy en el río resulta prácticamente inaudito donde vemos prácticamente del ancho del río un 80% una calle que la está cruzando solamente para extraer material obviamente eso impide el flujo natural del río. La Oficina de Medio Ambiente Municipal está al tanto de la construcción de esta calle y nos manifiesta Antonio Fuentes que la forma de extraer material pétreo lo determina Ingeomín y no la municipalidad. Ellos están dentro de la concesión Abatlán, este es uno de los concesionarios, ahí tenemos dos concesiones que ha otorgado el Estado a través de Ingeomín, áridos de Atlántida y también Abatlán. Abatlán además tiene dos concesiones en el río Bonito. Y en este tipo de regulaciones Ingeomín ya les dice cuál es la forma de extracción. En este caso nosotros hemos programado una inspección porque sí el día de ayer nos comunicaron y posteriormente también vamos a informarle a Ingeomín porque Ingeomín es la que define si la actividad está permitida o no está permitido el tipo de explotación. Si la extracción de este material no está de acuerdo a lo que establece el Instituto de Geología y Minas, esta concesión podría ser anulada por las autoridades, pero un miembro de Abatlán, Gerardo Chacón, manifestó en línea directa que Ingeomín está al tanto de la calle y que después de ellos la quitan. No nos perjudiquen más porque nosotros en mayo vino Ingeomín y nos hizo la inspección y ella anduvo caminando en ese vado y ella preguntó, la ingeniera y el ingeniero geólogo, preguntaron que para qué hacíamos esa calle, va, se hizo para hacer un aprovechamiento y un desasolvamiento del centro del río para no lacerar las orillas de las bordas, para no lacerar la raíz de los árboles de las bordas, ¿verdad? Entonces se hace eso para aprovechar el centro del río, pero esa calle desaparece porque desaparece, esa que está ahí ahorita, que se mira ahí, eso desaparece y se hace otra para ir aprovechando el material pétreo. En cámara Jonathan Ruiz, que les informa Rubén Boni.